La unidad de medida y actualización subirá a partir de febrero, así lo da a conocer el Inegi. La medida conocida como UMA se utiliza para determinar el pago de las obligaciones y este 2024 tendrá un ajuste que aumentará 4.66%. El Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía, el Inegi, dio a conocer este martes que el nuevo valor de la medida será de 108.57 pesos diarios y se aplicará a partir del próximo primero de febrero del 2024. Esto corresponde conforme a la inflación del último mes del año 2023, que en diciembre fue de 4.66%. De este modo, el valor mensual de la UMA será de 3.353 pesos y de 39.606.36 pesos de forma anual. La UMA es la unidad de cuenta o referencia económica en pesos mexicanos para determinar el pago de las obligaciones que están previstos en las leyes federales y estatales, así como las disposiciones jurídicas que puedan resultar de dichas leyes. Es decir, la UMA es la medida con la cual se establecen las cuotas de créditos y préstamos para calcular multas y sanciones o para el pago de uso de suelo y otros permisos. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Nutigram TV, Fabiola Nivares.